Muy buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar la filtración que ha habido de las nuevas civilizaciones de Age of Empires 4. En principio parece bastante fiable, pero por supuesto esto es una filtración, así que hay que tomárselo con un rato de sal, en el sentido de que podrían ser unas imágenes muy bien editadas y que intentasen dar el pego, pero yo de momento creo que es bastante factible por cosas que ahora comentaremos. Recordad que el juego se va a lanzar con 8 civilizaciones, van a llegar más por DLC más adelante, y la idea es que haya 4 campañas iniciales, la que está revelada es la de los normandos, la de Guillermo el Conquistador, la conquista Inglaterra por parte de los normandos, ¿vale? Y ya conocíamos 4 civilizaciones de las 8 que estaban presentes, esas 4 eran el sultato de Delhi, los chinos, los ingleses y los mongoles. Cada una con su estilo de juego y tal, tenemos como un vídeo más en el canal. Y las que se han filtrado son las siguientes, ¿vale? En primer lugar, la dinastía Abásida, básicamente el imperio Abásida es uno de los imperios más potentes árabes de... no sé si árabe, pero bueno, musulmán, no diría que... creo que no son árabes en realidad. Es un poco lo que eran los sarracenos en Age of Empires 2, y hacen un poco las veces de ese mega imperio del Islam en Oriente Medio, que controlaría un poco toda la parte de Siria, la zona de Egipto, quizá un poco de Irak, de Irán, y parte de Arabia también. No es un mega imperio. Los que jugáis Crusader Kings, conoceréis cómo son los abásidas, en cualquier caso. Y bueno, uno de los grandes rivales que puede tener el imperio bizantino, en cualquier caso, y uno de los puntos de referencia del mundo islámico, como puedo decir, en lo que sería la Edad Media. Nos dan incluso más detalles que tendría una dificultad media, nos indican por aquí, y nos hablan de los bonus de su civilización, que son los siguientes. Recolectan de arbustos un 50% más rápido, esto creo que es interesante, porque siempre mola colocar campamentos o almacenes cerca de los arbustos para recolectar la comida lo más rápido posible. Además, creo que es uno de los métodos más lentos de recolección, al menos más lento que la caza, y probablemente sea un poco más rápido que la cosecha, entonces el recolectar más rápido para el Arly es brutal. Y probablemente los abásidas prioricen recoger comida de los arbustos antes que la caza, incluso habrá que ver exactamente cómo queda esto. Las unidades de infantería pueden construir arietes y torres de asedio sin investigar la ingeniería de asedio. Supongo que tiene acceso más rápido al asedio, por lo tanto es una civilización que puede ser mejor en una época más temprana del juego, quizá en una época media son bastante potentes, y por tanto pueden ganar rápidamente la partida, o al menos más rápido que otras civilizaciones gracias a esto. Avanzar de edad en edad, recordad que hay cuatro edades, construyendo alas de la Casa de la Sabiduría. Los edificios cercanos ganarán 5 de resistencia o de armadura contra el daño de disparo, no el daño de fuego. Interesante, básicamente tendremos una mega casa, entiendo que hará un poco a las veces de maravilla, del centro principal, que vamos a ir ampliando, y curioso es que los edificios cercanos ganen armadura, porque eso hará que tengamos que construirlos con un poco de cuidado, teniendo en cuenta al menos esta mecánica, y en cualquier caso, tratar de... Bueno, que esto las hace un poco más resistentes también en las fases tempranas, quieras que no, ¿no? Entrar en la edad dorada para... Ah, no, pueden entrar en una edad dorada, ¿vale? Es que claro, Golden Age yo la confundo con la edad 4 de otros Age of Empires, ¿no? Pero bueno, pueden crear o pueden proclamar una edad dorada para acelerar su velocidad de recolección de recursos, su velocidad de investigación y su velocidad de producción, ¿vale? Pues me da la sensación eso, de que una civilización centrada un poco en el mid-game, con bastantes capacidades defensivas y una economía... Al menos una capacidad de acelerar su economía bastante, bastante potente, al menos con cierta velocidad, ¿no? Bueno, esto es el tratamiento de Delhi, ya lo conocemos. Los franceses. Los franceses obviamente tenían que estar, ¿vale? Hay gente que le va a sorprender que estén los franceses, pero yo creo que tenían que estar, sobre todo sabiendo que está la campaña de... Se me ve un poco... Bueno, sabiendo que está la campaña de la conquista de Inglaterra por parte de los normandos, pues yo creo que tiene todo el sentido que estén los franceses, y aquí tenemos su ficha, ¿no? Es una civilización, al parecer, fácil o de dificultad más baja de jugar, y tienen las siguientes clases destacadas, su agresión, su caballería y su economía. Los franceses despliegan poderosas unidades de caballería y pueden aumentar su producción para fortificar posiciones. Los enemigos deben estar preparados para resistir las cargas de los poderosos caballeros reales y de las unidades acorazadas. Interesante esto también, o sea, una civilización más centrada en la caballería, como podemos ver, y que desde luego, pues va a ser bastante potente. Supongo que en todos los momentos de la partida, al menos su caballería va a ser bastante buena, ¿no? Sus bonos de civilización son que producen aldeanos y unidades de espionaje, o unidades de reconocimiento, mejor dicho, más rápido según cada una de las edades. Un 10% al principio, un 15% en la segunda edad, 20% en la tercera y otro 20% en la última. Supongo que no querían estar demasiado. Pero esto es curioso porque cuando más sacas aldeanos es al principio de la partida. No sé por qué querrías sacar exploradores, la verdad. Creo que solo se suele tener uno al principio. Parece que estos al menos pueden sacar, o sea, poder hacer en el Age of Empires 4. Entonces no me parecen como bonus muy interesantes. Quizá en la segunda edad un sí, pero cuando te sueles poner, al menos en otros Age of Empires, en 80 aldeanos, 70 aldeanos, cosas así, es entre la primera y la segunda edad. En la tercera me imagino un poco también, pero supongo que sería mejor un poco que estos bonus fueran más potentes al principio, aunque quizá estaría demasiado roto. Sus tecnologías económicas son 30% más baratas. Bueno, pues poco que decir al respecto. Van a tener más recursos para destinar a otras cosas. Quizá la creación de unidades al principio de la partida o simplemente pillar más rápido esas tecnologías ya que no tenemos tanta exigencia de recursos. No entiendo esto. Entiendo que hay edificios que sueltan recursos que van a ser más baratos, 25 madera más baratos o algo así. Los puestos comerciales son revelados en el minimapa al comienzo de la partida. O sea, hay puestos comerciales estilo Age of Empires 3, parece ser. Los comerciantes pueden volver con cualquier recurso del mercado y las tecnologías de daño físico son investigadas gratuitamente. Ok, pues va a ser una... efectivamente una finalización muy, muy agresiva, tío. En plan... Vas a tener tus unidades bastante tochas de caballería y de infantería, sobre todo de caballería. Va a ser bastante barato producirlas y sobre todo llegará a que sean muy buenas, ¿no? Y que superen al rival fácilmente. Entonces, wow, interesantes los franceses. Sacro Imperio Romano. Para los que no sabéis lo que es el Sacro Imperio Romano, básicamente es Alemania en la Edad Media. Es como un mega conglomerado de estados semi-independientes en Alemania, Austria, parte de Suiza, parte de lo que sería Francia incluso, muy, muy grande y que duró bastantes años. El Sacro Imperio Romano como país no tiene ningún sentido unificado, sobre todo porque era como súper, súper, súper semi-independiente todo, o sea, como que tenía todo un grado de autonomía muy, muy alto. Entonces, es un poco absurdo verlo como civilización, pero bueno, supongo que es una manera de representar a los alemanes en la Edad Media, por no poner, supongo, yo que sé, Múnich o... Ya habría puesto, sinceramente, los principados alemanes o algo así en vez del Sacro Imperio Romano, creo que tendría más sentido, pero bueno. Centro en la infantería, en la religión y en la defensa. Los pelados potencian la economía del Sacro Imperio Romano, mientras que las poderosas unidades de infantería forman el núcleo de su ejército. Los enemigos deben enfrentarse a un oponente, deberán enfrentarse a un oponente que rápidamente se recupera de ataques y saca rápidos contraataques, ¿no? Entiendo entonces que va a ser una civilización que va a spamear mucha infantería de forma barata, capaz de... o sea, un poco el... Cerb Swarm, por así decirlo, un poco de infantería muy barata, sacarle en grandes cantidades y rápidamente, como solían ser los indios en otras... en otros juegos, por ejemplo, o los egipcios, un poco en el Age of Empires Online, que se me ocurre así. Bueno, tienen los prelados disponibles en la primera edad, esto es importante porque entiendo que los prelados no solo van a mejorar la economía, sino que también igual curan o potencian unidades de edificios, entonces, acceso rápido a la curación siempre es muy importante. Tienen disponibles hombres de armas de forma temprana en la edad feudal, o sea, infantería barata y que la tienen pronto, como podemos ver. Tienen reliquias de las guarniciones dentro de los puestos de vigilancia, los castillos y las fortalezas, perdón, y las torres para mejorar su línea de visión, su alcance, su armadura y su daño, o sea, una civilización bastante defensiva en cuanto a edificios, por lo que podemos ver. Y el coste de colocar puestos de vigilancia, murallas, o sea, torres de murallas y fortalezas reducir un 25%, ¿vale? Pues, como vemos, todo el tema defensivo de fortificaciones y demás bastante, bastante barato. Interesante, interesante, una civilización defensiva como podemos ver. Y finalmente, la Rus, entiendo que es la Rus de Kiev, básicamente, obviamente, son los rusos, ¿no? Pero es como ese protopaís de Rusia, eventualmente, formaría Rusia, lo que sea un poco Moscovia, o eso, un poco los ducados, condados de la región que está bastante fracturada hasta que Moscovia decide un poco comenzar a unificar todo aquello. Y, bueno, importante también, ¿no? Centrada en la conquista, en la expansión y el comercio. La Rus deriva sus grandes beneficios del medio rural, pueden recolectar recursos de forma más rápida de la caza y de los bosques y pueden colocar poderosas unidades de combate en el campo abierto. Los enemigos se enfrentarán a fortificaciones de, comienzo la partida, bastante poderosas y una economía diversa que no puede ser, eh, que no puede ser alterada fácilmente, ¿no? O sea, que es una civilización que va a aguantar mucho al principio, va a ser difícil hacerle ruseadas y cosas así, quizá hace un poco de counter a cosas que vimos con los mongoles, por ejemplo. Pueden generar oro e incrementar el valor cuando asesinan animales, ok, eso es bastante raro y nuevo. Eh, los botines más altos proveen más ingresos de comida de todos los recursos, parece que tiene un indicador de botín, ¿no? Y va a ir mejorando la civilización en sí. Tienen caballeros tempranos que pueden desbloquear en la edad feudal. Tienen empalizadas potentes que hacen el doble, que tienen el doble de vida. Esto es súper potente. Una muralla con el doble de vida al principio de la partida. ¡Wow! Pueden construir la cabina o la tienda de caza, un molino mejorado que puede producir espías o exploradores y generar oro de los bosques cercanos. O sea, tiene un montón de formas de ingresar oro esta gente y de comida. Sería una economía muy fuerte, ¿eh? Construyen fortalezas de los bosques o de madera que tienen vida adicional y más espacio de guarnición. ¡Ok! Bastante originales. Sobre todo me han sorprendido los rusos o la rus y los franceses sobre todo los que más yo creo. Bastante curiosas estas civilizaciones. Dime qué pensáis, chicos. Pinta muy guay. Sobre todo entiendo que cambiarán cosas de aquí. La beta es en nada pero entiendo que cambiarán cosas de aquí a un poco tiempo, ¿sabes? O sea, habrá que ver si acabamos viendo todo esto tal cual, ¿vale? Pero bueno, para hacernos una idea de qué civilizaciones son y cuál puede ser un poco su estilo de juego pues es interesante leer esas cosas, ¿no? Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.